El Ministerio Público finalizó este lunes la lectura de la solicitud de medida de cohesión en contra de siete de los involucrados en la supuesta red de lavado de activos proveniente del narcotráfico que fue desmantelada mediante la operación FM. El abogado de Pérez Tejada explicó que su cliente decidió que de imponerse la prisión preventiva sea en la cárcel de Rafei, con el objetivo de que cuando se cumpla la investigación del Ministerio Público, aplique el criterio de la objetividad y compruebe que todas sus operaciones comerciales son de ilícito comercio. En tanto, la jueza Cecilia Toribio, de la Oficina de Atención Permanente, dercesó para el próximo viernes 1 de abril a las 9 de la mañana a continuación de la audiencia donde está previsto la defensa de la exdiputada Gladys Ascona y su hijo, Juan Luis Mejía, presenten sus alegatos de defensa. Noticias 55, Pavel Español.